Otro hombre ha heredido a su pareja. Agresión sexual a una menor. Mujeres asesinadas. Una de cada tres mujeres en este país sufre violencia de género, violencia sexual. Médicos Mundi os invita a participar en un debate sobre los medios de comunicación y violencia de género, con un enfoque renovado, equilibrado y más respetuoso. We want the treatment of news about gender violence to be part of the solution and not part of the problem. En estas jornadas de violencia de género y medios de comunicación, quiero hablaros de esas mujeres que han sido capaces de superar su propia historia. L'estudio y la investigación que han realizado justo abans de la COVID sobre la situación de los medios de comunicación y las violencias masclistas. Tanta comunicación social en África precisa dar voz a las mujeres. Lo que quiero compartir en estas jornadas es analizar la representación de la mujer en la ficción y cómo construye el imaginario colectivo.